La violencia intrafamiliar y el acoso laboral se vienen dando con mayor frecuencia y esto afecta directamente el rendimiento de la persona, donde la mayoría de estos casos, sobre todo el laboral, no son denunciados, dijo experto en derecho laboral José Antonio López. En el mundo laboral afecta grandemente en el desempeño propiamente del trabajador, porque acuérdate que querrá o no el trabajador está sometido a una disciplina laboral a cumplir con un horario del trabajo, a cumplir con un contrato de trabajo que tiene especificado en su puesto de trabajo. Entonces, si este trabajador tiene problemas en su casa de habitación, si tiene problemas en su centro de trabajo como acoso laboral o acoso sexual, y en su casa tiene problemas de índole económico o familiar o con su esposo o alguno de sus hijos, entonces esto le afecta grandemente al trabajador y no va a poder, el trabajador, poder desempeñar sus funciones como son. Es decir, es ahí donde entran los trabajadores por la misma preocupación que el trabajador no puede conciliar el sueño y es decir, podrá dormirse pero a qué hora de la noche, es decir, se levanta anímicamente desgastado, por así decirlo, porque no durmió las ocho horas correctamente. López se recordó que es importante que se ratifique el convenio 190 de la OIT. Pero sí, pues hay normativas, por ejemplo, en el Código Penal que te habla sobre la represalia laboral, entonces podría entrar en esta parte, pero sí es importante que el trabajador que está asegurado a la seguridad social busque la asistencia de un médico psicólogo para que lo trate, para ver su problema, qué es lo que está sucediendo. Y en los centros de trabajo existe y el mismo reglamento interno te deja establecido un buzón de sugerencia que el trabajador puede poner alguna queja o solicitarle al empleador, hagan alguna encuesta, algo sobre el clima laboral, que esto tiene que ver mucho con la ley de higiene y seguridad ocupacional también, porque no solo en el ámbito del orden y la limpieza, en la ley 618, sino que también tiene que ver con la salud como el trabajador. El convenio 190 reconoce el derecho de cada persona a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso, prevé un marco común para la acción. La violencia y el acoso en el trabajo adoptan diversas formas y causan daños físicos y psicológicos, sexual y económico. Noticias 12, Darlene Tellez